Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com Síguenos en las redes sociales como alistante rd.com Mi cuenta personal Giselle Gisela No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos ¿Sus hijos valen menos que una casa? Todo parecía indicar eso en el caso de Gerard Piqué y Shakira Ya que se rumora que llegó a un acuerdo con la cantante para no pelear por la custodia de sus pequeños A cambio de la casa que compartían en Barcelona No, pues Gerard Piqué le quedó lejísimo del premio para el papá del año Y prueba de ello es el supuesto nuevo movimiento en cuanto a la situación con Shakira y la custodia de sus hijos Milan y Sacha La pregunta es ¿Cambió la custodia de sus hijos por una casa? De acuerdo con fuentes de people en español El futbolista no le peleó a la cantante la custodia de sus pequeños Como supuestamente se había especulado Sino que le intercambió sin mayor problema con ella por la casa en la que los tres vivieron en Barcelona Y esto al parecer está ligado con el hecho de que Shakira necesitaba tener la custodia Para poder mudarse cuanto antes a la ciudad de Miami A donde llegó el pasado fin de semana con los pequeños Parecía que el acto de Piqué fue alturista Porque algunos podían pensar que se dio la custodia de los niños Para que su ex pareja A quien engañó con su actual novia La modelo Clara Chia Pudiera rehacer su vida en otro lugar En total libertad Sin embargo El hecho de que aparentemente no haya opuesto Ningún tipo de resistencia También deja que otros piense que en realidad no se preocupa por sus hijos Y que solo habría querido pelear la custodia Como una forma de vengarse de ella Por todo el ataque mediático Que él ha recibido gracias a las canciones En la que ha ventilado varios de sus problemas maritales Toda esta situación aparentemente quedó comprobada Gracias a los informes de Joaquín Piqué Padre del deportista Donde le envió a Shakira una carta En la que le exigió que abandonara la casa de Barcelona Antes del 30 de abril El medio español La Vanguardia Indicó lo siguiente Si no lo hacía La colombiana había de enfrentarse A una indemnización Según el contrato de compraventa Según el registro de la propiedad La casa titular de Shakira y Gerard Piqué Pasó a ser propiedad de inversiones BSN En septiembre del 2022 Una vez que la pareja estaba más que rota Pero Shakira no iba a dejar el asunto así Hasta saber que su expareja la dejaría en paz y a sus hijos Para hacer su vida al otro lado Por lo que se rumora que al acuerdo al que ellos llegaron Fue el que él no tocaría el asunto de la patria postestad De los pequeños Siempre y cuando ella le entregue la casa en su totalidad ¿Qué opinas sobre esta situación entre Gerard Piqué, Shakira y la custodia de sus hijos? ¿Piensa que realmente el deportista habría llegado a ese acuerdo Porque en verdad no tiene interés en cuidar a sus hijos? Compártenos tus comentarios a través de la cajita de comentarios Y nuestros canales digitales Instagram, Facebook y Twitter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!